Estamos como mamás del Jardín Maternal, 2418 es el número, o sea, el conocido en Trevelin como el CCI, estamos en el Consejo Deliberante, estamos esperando a ver si nos atiende alguien. Estamos preocupados, digamos, por el despido para nosotros, todavía injustificado de la directora, Karina Jamons, y digo injustificado porque hasta el momento, claro, sí, nos dijeron una decisión política, pero en realidad no está clara la decisión política, no está claro el nivel del cargo, algunos dicen que es potestad del intendente elegir el cargo del director del CCI, por lo menos eso nos explicaron la gente de supervisión, el otro día cuando vino, nos dijo que cuando se creó el cargo de directora, que Karina estaba como directora interina en el CCI, nos dijeron que se firmó supuestamente un convenio que dice que el cargo es del ministerio, pero la decisión de la persona es del intendente, y en base a esa potestad, él decide cambiar hoy a la directora y poner a otra persona que en principio no reuniría los requisitos para ser una directora interina. ¿Esa hace qué tiempo está en el jardín? Karina desde 2011 que está en el jardín, yo tengo a mi hija desde el año pasado, o sea, yo conozco el jardín desde el año pasado, no tengo más conocimiento para atrás. Por lo que sé del resto de los padres, hace desde 2011 que está, ella empezó como coordinadora, y después cuando se creó el cargo, creo que primero fue Pompa, directora, otra persona, cuando ella se jubila queda Karina porque tenía mayor puntaje dentro de las maestras del jardín. ¿Y esto qué pasó así de un momento para otro? Ella estuvo, tengo entendido, hasta el viernes, yo tuve mi nena enfermo justo jueves y viernes, y el lunes yo me entero por una mamá que Karina ya no estaba. Tengo entendido por otros papás que se fueron enterando a medida que iban dejando a sus nenes en el jardín que había habido un cambio de directora. Y a nosotros nos hicieron, nos citaron, por lo menos a mí y a las chicas que están hoy acá conmigo, el martes, a una reunión a la tarde, tuvieron dos supervisoras de nivel inicial y representantes del municipio, y es donde nos dieron las novedades y lo que ella les explicaba recién. Gracias. 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 Gracias.